¡Hola! 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 ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¿Qué vas a hacer? Cazuela con langostinos. ¿Langostinos? ¿Vas a cocinar los duraznos también? También. ¡Ay, me encanta! Esto es tuyo. Costillar. Todo ahumado, todo quemadito en la parrilla. Voy a caramelizar los duraznos. Y voy a aprovechar la misma proboletera que está caliente. Y voy a poner la proboleta acá. Que se quede bien crocante. ¡Mira qué linda! Voy a hacer un sofrito para la cazuela. Chorrito de vino blanco. Voy a agregarle el ajito y los tomates en cubos. Por último, agregarle los langostinos. Tira de asado. La tira del medio, bien carnosa. Voy primero del lado del hueso, pero a una temperatura media baja. Para la salsa romesco, voy a meter los tomates que están quemados. ¿Vos querías ajo? Yo diría ajo. Pimentón ahumado. El cuerpo. Y el pan frito. Y mixer. Un aplauso para esta fuega. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y el ritmo.